Estamos de regreso con noticias de la pandemia del coronavirus ha causado un frenesí de compras en los supermercados. Gina Romero salió a recorrer algunas tiendas. Gracias. Los supermercados se encuentran abarrotados de personas pese a que las autoridades del sur de la Florida han hecho un llamado a sus residentes para evitar que entren en pánico y esto ha ocasionado que varios de los productos escaseen en los estantes. Así se encuentran los estantes de los diferentes supermercados en los que las personas han ido a comprar clorox, desinfectantes, alcohol y toallitas húmedas. Docenas de compradores han abarrotado los supermercados por una posible cuarentena. Varios residentes han salido de las diferentes tiendas con los carritos llenos e indicaron que muchos productos como el papel higiénico y el agua embotellada también escasean. ¿Qué está comprando? Los alimentos, agua, cosas que los mantengan llenos mientras ahora que no va a haber clases, pero estamos aquí confiando. ¿Cuántos hijos tiene? Dos. ¿Y esposo o suegro? Sí, 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 sí. Aquí estamos todos alistándolos. Compré vitaminas, hay muchas cosas que ya no hay. Agua conseguí esas pocas porque no habían. No hay papel de baño, no hay papel toalla, el cloro te están dando uno por persona, los wipes también, el sanitizer y el alcohol. ¿Tú haces estas compras para qué son? Para hacer una travesía oceánica, para ir a Europa. ¿Van para Europa con el coronavirus? Sí, pero esperemos que cuando lleguemos, son 40 días, entonces la final estará ya mejor. Los supermercados han impuesto medidas en las que por comprador podrán adquirir solo dos artículos del mismo producto. Pero lo van a sacar, lo que pasa es que tenemos que quitarnos el camino. Algunas personas, al ver las estanterías vacías, decidieron realizar filas internas en la puerta de donde sacan los productos y así tomarlos antes de que sean puestos en los anaqueles. Otros compradores respondieron así frente a nuestras cámaras cuando les preguntamos si estaban adquiriendo productos por la pandemia del coronavirus. Ustedes hacen un pánico, la prensa es la que hace un pánico de eso. ¿Usted se preparó algo para el coronavirus? No. ¿Por qué estoy? Varios residentes del sur de la Florida indicaron que los productos que no pudieron comprar en las tiendas lo harán por internet y que de esta forma también evitarán entrar en contacto con otras personas o asistir a lugares donde se reúnan muchos individuos. Y si usted quiere reportar que alguna institución o alguna persona incrementó los precios de los productos, puede comunicarse con la oficina de la fiscal al teléfono que aparece en pantalla 305-547-3300. Para América Noticias les informó Gina Romero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!